Tengo la vida Tengo un amor, muy hermoso Es como una luz, de tu tesoro Eres una flor, amada mía Linda primavera, grande compañera Eres algo especial, que bien te queda Eres seria y hermosa, como una estrella Tienes un lugar, mas grande que el sol En mi corazón, mi lindo amor Regalas afecto, a manos llenas Me hace soñar, todos los dias Por eso te quiero, por eso te adoro Te quiero decir, que contigo soy feliz Música Eres una flor, amada mía Linda primavera, grande compañera